La canción, qué manera de hablar, mi amor, te batemos sin votar. Qué manera de llegar, de qué manera, qué manera de hablar, mi amor. ¿Dónde podremos varte sin ver tus risas? Si tú estás hundiendo a mi señora, no lo puedes hacer. La razón, la luna en la frontera, no te pones un poco de soñar. Si no hay tus ojos, si no hay tus ojos de luna, tus ojos de luna y se me duelen. Tus ojos brillan como estrellas que se escapan de tu rollo Por la vida tierna y más entera en tu corazón Qué manera de querer, de qué manera Qué manera de querer, de qué manera Si tú no le podré beber te sigo en tu boca Tu boca, boca de sangre, de un niño Que la unido provoca ¿Dónde podré beber te sigo en tu boca? Tu boca, boca de sangre, de un niño Diga, quiero besar tu boca Si está ricos de mí es un martillo Un martillo, un símbolo de un beso divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!